Esta es la razón por la que América no renovaría a Henry Martin. Gago enciende las alarmas en Chivas. Además, así quedó la tabla general y ya nadie le creó el chicote calderón. Así arrancamos con el mexicanotas de este día. Gago enciende alarmas en Chivas La derrota contra Cruz Azul, vaya que exhibió feo a Chivas. Más allá de que el rebaño supo mejorar en el segundo tiempo, el baile que les dieron en el primer tiempo alarmó a todos. Lo peor de todo es que las palabras de Fernando Gago, lejos de calmar a la afición, los ha puesto a dudar más. A días de que se dé el primer Clásico Nacional de tres que se van a jugar, el entrenador de Chivas demostró mucha preocupación por su equipo. A tal grado que llegó a decir que tiene que corregir todo en el equipo. Todo hay que corregirlo, no es solamente una cosa. Hay varios aspectos que hay que corregir y siempre hay que corregir. ¿Preocupa? Sí, todo. Desde lo positivo y lo negativo. Porque cuando ganamos también hay que preocuparse para que el equipo no tenga esa confianza de más. Para muchos estas fueran declaraciones desesperanzadoras de parte del entrenador. Si bien es cierto que es realista, preocupa cuando dice que tiene que corregir todo. Si bien hemos visto que Gago ha hecho un buen trabajo con Chivas muchos, ya se preguntan si será suficiente lo que ha planteado para poder ganarle a un América que, conforme avanza el torneo, se va viendo cada vez mejor. Ya veremos cómo afronta el partido del miércoles, pero sus declaraciones encendieron las alarmas en Chivas, por lo menos del lado de la afición. A pesar de que los Pumas salieron vivos del primer tiempo con un empate a cero goles, pero la segunda parte ya no pudieron contener a Monterrey. Al minuto 52, Brandon Vázquez aprovechó un balón que quedó en el área, se dio la media vuelta y marcó el primero del partido. Tuvo que pasar media hora para otro gol, esta vez un golazo de Canales, quien colocó el balón en donde Julio González jamás llegaría. Y ya para finalizar la goleada, Gerardo Arteaga puso el 3-0 y de paso se estrenó como futbolista de Monterrey. Xolo sigue sin ganar. La crisis de Miguel Herrera al frente de Tijuana sigue creciendo y, aunque rescató el empate en el último suspiro del partido, la situación no mejora. Federico Viñas adelantó a León al minuto 58 tras una gran jugada individual. Tijuana atacó buscando el empate y hasta el minuto 97 consiguieron un penal que anotó Cristian Rivera para dar el empate. Ya con la jornada 10 terminada, la tabla general se ve de la siguiente manera. Del primer puesto al séptimo tenemos a Rayados, Cruz Azul, Pachuca, América, Toluca, Tigres y Pumas. Del octavo al décimo están Necaxa, Chivas y Querétaro. Al final de la tabla ya vemos a León, San Luis, Santos, Mazatlán, Atlas, Tijuana, Puebla y Braavos. ¿Cómo van sus equipos gambeteros? Mi máquina es su líder y jugando bien bonito, así que yo estoy más que feliz. Futuro de verterame en el aire. Rayados podría sufrir la sensible baja de verterame, porque en el Portland Timbers está dispuesto a pagar los 15 millones de dólares de su rescisión de contrato. Sobre este tema el Dan Ortiz fue claro, su salida es decisión total de la directiva y del mismo jugador. Germán es un tema que la directiva está tratando, es una decisión de Germán y la directiva sabe lo que yo pienso con respecto a Germán. Para el entrenador todo está claro, ayer lo puso como titular, entre en sus planes para que siga en el equipo y por lo mismo menciona que será total decisión de la directiva y del futbolista. Hay que recordar que en caso de que salga del equipo, Monterrey solamente tiene hasta el 8 de marzo para poder inscribir a algún futbolista más y además se tendría que ser un jugador que esté como agente libre. Al parecer, raqueados lo quieren mantener en el equipo, pero si verterame decide lo contrario, no lo van a detener. Vamos ahora con las mejores 6 gambetitas del día, pero antes, ¿ya vieron los partidazos que se vienen en la People's League? La mejor liga de fútbol 7 del país va por su jornada 6 y aquí se las presentamos completita. Mañana la jornada arranca con el Cachorros contra Callejeros, duelo perruno para iniciar la fecha y después, ¿quién más gambeteros? El mejor equipo de la liga se estará enfrentando contra Amor FC. La jornada del martes la va a cerrar Reta FC contra Cis FC, pero el miércoles continúa la jornada con la Gloria FC que enfrentará a Thanos y finalmente todo se cierra con el duelo entre Calvos FC y Emperors. ¿Cuáles son sus pronósticos para estos partidos? Los leemos en los comentarios. 6. México a semifinales Ayer México le ganó 3-2 a Paraguay en la Copa Oro Femenil, lo que puso al tri en las semifinales del torno y se enfrentará ante Brasil. Rival durísimo, pero que claro que se puede ganarle. 5. Espera no sea lesión de gravedad la del Chino Chino Huerta volvió a lesionarse tras el partido contra Rayados. Sin embargo, el entrenador de los Pumas ha mencionado que no cree que sea de gravedad, o al menos eso espera. Será en los próximos días cuando se confirme cuánto tiempo estaría fuera el Chino. 4. Mexicano el Chelsea Esta vez no se trata de un futbolista, sino de Bernardo Cueva. Es especialista en inteligencia deportiva, actualmente trabaja en el Brentford y, por el buen trabajo que ha hecho, el Chelsea ya le echó el ojo al mexicano, por lo que podría cambiar de equipo. 3. Confirman el MLS Stars contra Liga MX Se confirmó el regreso del partido de estrellas de la MLS contra estrellas de la Liga MX. El partido se jugará el próximo 24 de julio y la sede esta vez será en Columbus. La MLS, por supuesto, espera la presencia de Messi en este partido. 2. Cambios en la comisión de arbitraje Con eso de que no están contentos con Archundia, al parecer pueden hacer cambios en la comisión de arbitraje y se daría la salida de Armando Archundia. De momento, solo es un rumor, pero los silbantes quieren cambios. 1. Quieren que se porte bien En CONCACAMPIONS, Brandon Vázquez se enfrentará contra Cincinnati, su ex-equipo, por lo que Lucho Acosta, quien es su ex-compañero, quiere que el jugador se porte bien con ellos, pues sabe de la calidad que tiene el delantero y espera no les aplique la ley del ex. 2. Ya nadie le crea al Chicote Se vienen tres Clásicos seguidos y, por supuesto, uno de los futbolistas que más llama la atención para este partido es el Chicote Calderón, quien enfrentará a su ex-equipo de donde no salió muy bien, queríamos. El chiste es que, en una charla dentro del podcast que tiene Igor Livnovsky, el Chicote dijo que desde niño le iba a la América, lo que levantó las risas de sus compañeros, pues no parecían creerle nada de lo que decía. 3. Siempre le voy a la América, aunque te rías, por mal de... Y es que el Chicote ha pasado por tantas transformaciones que ya ni sus compañeros le creen, como aquella vez que pintó su cuarto rojinegro jurándole amor eterno al atrás, o cuando lo anotó los chicotazos a Memo Choa en los clásicos de Liguilla y besaba el escudo del rebaño. Según menciona Chicote, el amor por el América viene desde niño, pues sus papás siempre apostaban en cada Clásico Nacional y él creció así, apoyando a las águilas. En mi casa había puesto entre mi mamá y mi papá 100 pesos, que no había pa' más. Mi papá le iba a las chivas, mi mamá a la América, y siempre, 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 yo veo mucho fútbol, pero veo más los juegos de la América. ¿Por qué hasta que jugó en el América sale su amor por las águilas? Seguirá siendo un misterio. El chiste es que ni sus compañeros parecen creerle. ¿Ustedes gambeteros le creen al Chicote? La razón por la que no renovarían a Henry. Pasando los días y semanas, pero Henry Martín nada más no firma su renovación con las águilas. Aunque hay buenas intenciones de ambas partes para renovar, el acuerdo no más no llega. Y esta vez, el sitio Pasión Águila revela información que no a muchos seguidores de las águilas les va a gustar. Henry podría no ser renovado con las águilas. De acuerdo a este sitio especializado en información de la América, si Henry no acepta la última oferta que le ofrecieron por un contrato de cuatro años, la directiva ya estaría pensando seriamente en dejarlo libre. La razón sigue siendo la misma. No le quieren dar un contrato de más años a los tres que le ofrecieron. El tema de la edad y las constantes lesiones que ha sufrido parecen ser la condicionante por la que la directiva podría no renovar a Henry. Según la información, la directiva piensa que si no renueva a Henry y además acepta la propuesta del Galaxy, el delantero saldrá de maravilla del equipo. Siendo capital levantando a la 14, posiblemente también siendo campeón de la Conca Champions, por lo que saldría como ídolo y a disfrutar de los dólares en Estados Unidos. Ya veremos qué pasa con Henry, pero de momento sigue preocupando que no haya acuerdo para su renovación.